¿Qué es la corrupción? Personajes políticos destacados, el presidente de la república decía que era una característica de la cultura mexicana, pero muchos analistas pensamos que no es así, que en realidad pertenece a otro ámbito. Le pongo un ejemplo muy fácil. Un mexicano que se encuentra en Ciudad Juárez y que se comporta, tira basura y no cuida su entorno, etc., y cruza la frontera, inmediatamente adopta las conductas del otro lado, inmediatamente deja de tirar basura y respeta los espacios públicos, el semáforo, etc. Eso significa que no está dentro de su cultura, que no es un elemento enraizado en su cultura. Entonces, ¿por qué la corrupción es algo que nos hace tanto daño, que está tan presente, que domina toda nuestra vida pública, sobre todo nuestra vida pública? Es ahí donde lo invito a pensar. Es mucho más fácil que una tienda, usted pague de más y la persona de la tienda le entregue el cambio correcto, o es muy normal a las 2, 3, 4 de la mañana estar parado enfrente de un semáforo en rojo y que no haya absolutamente nadie, y aún así no pasárselo. Yo recientemente, hace 2 o 3 días viví eso, y había varias personas en ambos semáforos y nadie se lo pasaba. No es una característica de nuestra cultura, es una característica de nuestro sistema político, que es muy diferente. Nuestro sistema político fue creado en los años 30 y 40 para acumular poder y distribuirlo entre la élite. Para esta primera función, acumular poder, la corrupción es fundamental. Primero, porque genera recursos económicos, extrae de la sociedad recursos económicos, los cuales obviamente les genera más poder, pero además el proceso de extraer recursos es un proceso de expresión de poder. Para esto, un sistema que acumula poder y lo distribuye entre la élite, la corrupción es fundamental. Por una parte, es una expresión de poder, mantiene esta idea de que es quien gobierna, quien manda finalmente, pues más allá de que gobernar es mandar. Y además de eso, al distribuirlo entre ellos mismos, genera una relación de complicidad, lo cual a los líderes les permite más cohesión a su propio grupo, más poder. Entonces, la corrupción en realidad es una especie de aceite que genera y hace que esta maquinaria del sistema político mexicano diseñado hace más de 70 años, funcione de manera adecuada, pero no es un sistema político que deba mantenerse, porque solamente beneficia, la corrupción beneficia principalmente a la élite y daña en general a todo el resto de la sociedad, eventualmente hasta a la misma élite. Por lo tanto, debe desaparecer lo más pronto posible. ¿Qué hacer? Bien, hay que darse cuenta que no es un elemento de la cultura mexicana y eventualmente prepararnos para generar un sistema político que no acumule poder, sino beneficie y genere crecimiento a la mayoría. Mi nombre es Samuel Cervera, nos espero en la siguiente cápsula y analicen sobre la importancia de transformar el sistema político. Gracias. Gracias.